Un nuevo video para el canal y esta vez de, adivinen, FES, no, FES, FASE, UP. Aquí podría hacer, que imagen estás haciendo, por ejemplo, yo dice feliz y tengo que poner la cara y tienen que adivinar que estoy haciendo. Y empecemos. Vamos a empezar con él. Adivinaron, eso, eso se trata. Y ahora yo tengo que adivinar lo que hace él. Ustedes, ¿qué creen que están haciendo? Eh, eh. Mire. Sí. Y voy a sacarme una. Y vamos. Vamos, y vamos. Y ahí vamos con Eliana. Eliana, no sé qué. Ah, guau. ¿Qué creen? Alucinando, yo digo, no sé si es verdad. Ah. 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 Y ya, chiquillos, espero que les haya gustado este video. Ah, y antes que les diga, quiero mandarle un saludo a Ezequiel. Negra. Y ya, espero que les haya gustado este video. A todas las familias de Ezequiel. Ah, los vemos. Suscríbanse. Denle like. Pónganle un me gusta. Y si no, también. Y si no les gusta, también pongan un... Así. Ya, y los vemos. Y ya, y... Y ya, y... Vamos. Y ya, chiquillos, espero que les haya gustado. Saludos a Ezequiel. A Matías, a León, a todos. Y nos vemos.